buenas tardes amigos de gente red de david ruiz como siempre con ustedes con esta noticia rápida bien señores seguimos con la crisis del coronavirus como todos ya saben en la república dominicana 42 muertes y una cantidad de 900 personas 901 específicamente ya han dado positivo a la enfermedad 42 muertes en lo que evidencia que se mantienen ascenso tanto las muertes como las situaciones que se dan de esta enfermedad del coronavirus kobe 19 pero en el mundo la situación no es diferente en el mundo la situación es mucho más complicada ya ronda el medio millón de afectados más de 20 mil muertes y parece que tenemos esta enfermedad es muy difícil ha sido muy difícil de controlar para las autoridades bien señores en la parte fundamental de esta noticia rápida son dos mensajes de dos mujeres de la televisión dominicana que nos llaman a la reflexión en estos momentos de cuarentena en el que mucha gente por necesidad por necesidad por lo que fuere se niega a acatar la medidas adoptada por el gobierno de toque de queda más la abogada llorosa llorando un vídeo que parte el alma que se ha hecho vida viral en el día de hoy le ha pedido a la gente de su pueblo de san francisco de marcoris que se queden en su casa pero lo hace reflexionando sobre el dolor que le provoca a ella saber qué los primeros casos de contagio comunitario que se han dado en la república dominicana precisamente han sido allí en san francisco de marcoris y también de pensar de la cantidad de gente que por falta de un ventilador van a morir en la provincia que le vio nacer muy triste muy preocupada porque la situación de contagio comunitario comenzó en mi pueblo en san francisco de marcoris y me tiene en una angustia diaria y lo que sé es que es sólo el ejemplo de lo que puede pasar en otros pueblos esto no es una broma solamente de pensar la cantidad de personas que pueden morir simplemente por falta de un respirador de un circuito de ventilación la única manera de parar esto es quedándose en su casa por favor esto no es una broma esto no es un relajo esto no es un tiempo para estar saliendo es un chiste a la calle ella habla de esa provincia pero en todo el país hay una situación similar lo único que recuerden que en san francisco de macorís hay unos 85 con unas 85 personas afectadas pero tenemos una cantidad de 22 muertos eso es algo que rompe los parámetros mundiales bien siguiendo con las noticias tenemos también a chery garcía que siempre yo casi no le hago caso a la cosa que dice chery porque chery siempre tiene como un drama una cosa pero en esta ocasión me llamó mucho la atención que ya es un razonamiento también llamando a la gente a quedarse en su casa pero dice que ya está harta de decirle que la gente que se quede en su casa que que salgan que ya que sí que es mejor que decirle que salgan porque se da el mismo efecto que se da con la droga usted sabe que la droga mientras más usted dice no a la droga la gente va a probarla para ver por qué usted le dice que no y ahí terminan como decimos en el algo popular jodiéndose desde el día uno estamos quédate en casa quédate en casa yo estoy harta de esa vaina si usted no se quiere que de en casa no se quede en casa haga con su vida lo que usted le dé la gana porque el quédate en casa eso es como no use droga no a la droga dile no a la droga y la gente metiéndose su droga el que no sirve el que se va a joder a joder las crápulas sociales que no se quieren quedar en casa que no lo hagan es una pena que esa gente se lleven entre las uñas muchas vidas yo le voy a poner este video para que ustedes entiendan por qué ya yo estoy harta esta fue una una epidemia que la trajeron aquí los burgueses la clase alta los ricos todavía que hay mucha gente de poder calla hito contagiado muchos políticos calla hito contagiado esto no fue una enfermedad de los pobres sin embargo qué pasa con el rico tiene su enfermedad se aísla tiene para comprarse su 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 prueba carísima todo lo que ellos quieran lo pueden tener porque tienen cuarto y tienen para resguardarse tres meses cinco meses hasta 20 años porque tienen comida qué pasa donde yo no quería que esto llegara yo no tengo nada en contra de los ricos porque bastante que me he beneficiado de la clase alta en este país pero a lo que yo me refiero es que yo no quería que esto llegara a la clase pobre humilde de barata popular de este país ustedes saben por qué porque no estamos bregando con una pandemia estamos bregando con una falta enorme de educación pero por último señores cristian casablanca tres días de prisión ciento veinticinco días de trabajo comunitario veinticinco mil pesos de multa y disculpas pública eso es la disculpa la disculpa pública se produjo ya al mediodía de hoy y aquí le traemos el vídeo hola qué tal yo soy Adrián Sarcero mejor conocido como cristian casablanca nos encontramos aquí en el ministerio público de la fiscalía del distrito nacional donde por lo ocurrido ayer de lanzar el televisor desde el balcón de mi casa estamos pidiendo una disculpa pública no solamente a ustedes a la sociedad sino también a la policía nacional y a todo el ministerio público de esta capital esperamos que esto no vuelva a ocurrir y pedimos una disculpa pública a toda la nación y también a mis seguidores yo te dije a ti a loco que conmigo no se juega que le tienes que asombrar a la vaina qué bueno que se hizo un ejemplo con el maestro cristian casablanca que se deja un escalamiento porque lo que habíamos visto de que a la gente las redes se hacían famosos buscando la y las redes haciendo cuantas cosas y luego con una disculpa pública resolvía recordemos que cristian casablanca en un reclamo inusual a la familia vinagre el corona para que no cobre la mensualidad a los estudiantes de la oye me lanzó un televisor desde su apartamento sin mirar consecuencias y sin protegerse de que si alguien una persona iba pasando la policía lo agarró preso el sábado en la noche y después de durar dos o tres días preso hasta el momento de dar esta esta declaraciones en el que hace pide disculpa pública ya en la fiscalía debe del distrito nacional bueno señores estas son las noticias rápidas recuerden que yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad gente rd puntocom viva expresión de dominicanidad